Música Como estaba previsto, la Alcaldía de Junín a través de la Dirección de Desarrollo Social llevó a cabo la Jornada de Atención en Salud y Social a los 40 abuelos que conforman la familia de la Casa Hogar San Martín de Porres de Rubio con el apoyo del Distrito Sanitario 2 del Centro Municipal de Rehabilitación Deportiva y del Cuerpo de Bomberos Rubio Yovel Sandoval, alcalde de Junín, señaló que esta jornada forma parte de la atención que desde siempre viene dando la municipalidad a esta Casa Hogar, la cual se ha incrementado en las últimas semanas Dijo el burgomaestre que esta jornada de atención en salud y social fue precedida por una jornada de mantenimiento a las instalaciones, la cual estuvo a cargo de los funcionarios de la Alcaldía de Junín así como del Cuerpo de Bomberos de Rubio Acotó Yovel Sandoval que los abuelos y abuelas fueron atendidos en despistaje de diabetes e hipertensión arterial, inmunizaciones con la aplicación de dosis de tosoide y antipatitis así como terapia para miembros inferiores y superiores y de zona lumbar Asimismo, los abuelos y abuelas de la Casa Hogar San Martín de Porres de Rubio recibieron un cariño en su aspecto físico en el área de peluquería y pedicure Reportó para ustedes Carmen Soire Zambrano, Prensa Alcaldía Alcaldía del Municipio Junín, trabajando para todos